Desde enero se están recibiendo las muestras de suelo a los diferentes cafetales ubicados en Pérez, Celedón y Cotobrús, que son considerados cantones de maduración temprana. El Instituto del Café de Costa Rica asignó los tres primeros meses de este año para que lleven estas muestras, es decir, que hasta marzo tienen tiempo. Estas muestras son trasladadas al laboratorio químico ubicado en Barba de Heredia para su respectivo análisis. Es importante indicar que estos análisis se realizan en forma gratuita al sector productor y los resultados son interpretados por los técnicos del ICAFÉ. El Instituto del Café tiene destinado enero, febrero y marzo para recibir las muestras de las zonas de maduración temprana, Cotobrús, Turrialba y Pérez Celedón. Entonces en este momento está abierto el periodo de recepción de muestras. Necesitamos el nombre del agricultor y el número de cédula porque es exclusivo para productores de café. Entonces tienen que estar en la nómina y los que no aparecen en nómina desgraciadamente no vamos a poder analizar las muestras porque son recursos que el mismo productor dispone o aporta para que tener servicios de este tipo que el Instituto le da todos los años, enero, febrero y marzo para las zonas de maduración temprana. Las pueden llevar a la oficina regional que está ubicada en las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Barrio de las Américas, en San Isidro de El Quindral. Estas las pueden entregar en el MAC, las pueden llevar a las oficinas del ICAFÉ que ahora están contiguo al Servicio Filosanitario del Estado en las instalaciones del MAC o COPEAGRI o algunos de los beneficios que con ellos pueden entregarlas y nos las hacen llegar. En este caso, ¿cuánto es la muestra? La muestra lo que se busca es que sea como de un kilo, un kilo de terreno. Ese kilo sale de una cantidad de submuestras por hectárea o por lotes de una topografía similar que pueden andar entre unas 12 o 15 submuestras que se mezclan, se homogenizan o se uniformizan y se obtiene el kilo que es lo que se lleva al laboratorio. Los resultados estarían entre 15 y 22 días después de entregadas. En el caso de los de maduración temprana, si los traen en enero, febrero y marzo, como les decía, es muy rápido la respuesta, digamos 15, 22 días y lo tienen. No es que, digamos, si un productor quiere mostrar el suelo en agosto no lo va a poder hacer, no le vamos a recibir la muestra, pero en ese momento están otras zonas con prioridad y ese se va a retardar un poquito más. Entonces, ese es el momento para las zonas nuestras. ¿Para qué sirve este muestreo? Ese muestreo lo que nos va a dar es el conocimiento de cuáles son las condiciones del suelo y nosotros como profesionales ya hacemos la interpretación de los resultados y damos las recomendaciones de encalago y de fertilización ideales para que el cultivo alcance mayores producciones. En el ICAPE hacen un llamado a los productores para que aprovechen esta oportunidad. Eso sí, tienen que estar en la nómina de la institución. Gracias. 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 Gracias.